1, 2, 3 Hola chicas, estoy aquí a imprimar, mirad 3 pares de calcetines de Mickey que chulos que están valen 3 euros y medio camiseta que es chula de Mickey así de maga corta, finita a 8 euros chicas, mirad que mochila más chula de Mickey me encanta, mirad la llevo aquí una cremallera que chula que está bien así la parte de atrás es así mirad este dibujito, esto es de toalla que chula que está y esta vale 12 mirad esta camiseta de Harry Potter que chula que está con esas letras y esos dibujos me encanta tiene de precio a ver si enfoca, 8 chicas, mirad 2,70 que camiseta más chula con estas letras mirad mirad que chula así de este color a 2,70 y luego están estas así también 2,70 chicas, mirad estas camisetas que chulas que están y están a 2,70 estas camisetas a 2,70 pone perfecto chicas, mirad a 8 euros sudaderas que chulas que están ya de manga que han traído, mirad son de cuadro, vienen bien abrigaditas así de pelito por dentro y estas llevan rayas a 8 a 8 euros que es chula esta sudadera llevan capucha llevan su capucha vienen así están así en este color también un capuchita y así en estos colores con estos dibujos que guay que están solo por 8 euros que barata miradla este color también mirad a 6 euros que sudadera más chula mirad que jersey un agua de estos gorditos mirad de invierno y han sido cositas de invierno son muy calentitos por dentro 6 euros están así también en este color así y de estos colores están también en rojo a 6 mirad a 8 euros han traído chaquetas de estas de estándar con su capucha que guay que están mirad a 8 están así chaquetitas que chulas así en este color y en estos 8 mirad a 8 que pantaloncitos de estándar más chulos y ya de estos de manga de estos largos y en estos colores así son bastante calentitos vienen también así de estos colores tienen así la cintura con sus cordones a 8 mirad chicas que camiseta más chula así para el gimnasio así de manga la sisa de tirantas 6 euros luego están esos sujetadores deportivos también la zona deportiva está chulísima 8 ay chicas mirad que sudadera 10 euros más bonita así de manga larga luego están estas 6 que color más bonito me encantan también así en grises valen 6 están también así estas valen 10 así luego están también estas así son cortitas de cintura son cortitas de cintura con su capucha estas tienen de precio 10 que chulas por 10 euros mirad que la trita muy bonita y así manga larga por 10 mirad que bolso más chulo así con este cordón vienen así son como de plástico luego la parte de aquí adentro es son abiertos no llevan cremallera y paguen 12 mil a y Gracias por ver el video